Alejo, yo no sé si has escuchado que con todo el boom de las redes sociales ya la gente cree que los jóvenes no quieren estudiar en la universidad. Sí, yo había escuchado que ahora que los youtubers ganan no sé cuánto dinero y no sé qué, entonces que ya para qué la universidad. Déjenme decirles una cosa, señores, yo llevo en YouTube 10 años y es los trabajos más duros del planeta y no les regalan a uno un peso. Y yo como académico que he sido profesor de universidad, que quiero hacer mi tercer carrera, realmente yo sí creo que la universidad no se puede acabar. Totalmente de acuerdo, igual no está mal que los jóvenes ahora quieran generar contenido en redes sociales porque igual estas plataformas ayudan un montón a visibilizar a los emprendedores, a visibilizar talentos que antes no lo podíamos hacer. Pero la universidad, señores, no se cambia, uno puede hacer por hobby este contenido en redes sociales, ser YouTuber, explorar otros campos, pero hay una carrera en particular Alejo que los jóvenes están eligiendo más. A ver, ¿cuál, cuál? No sé, nos va a contar el bici. Ah, ya me voy a dar el dato de una vez de cuál es la carrera más escogida o hagamos un top 3 de las carreras más escogidas. En mi época era comunicación social. Totalmente. Todos queríamos ser comunicadores. Por eso acá estamos sentados. Por eso fue que nos tocó. Medicina también. Medicina, sí, 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 también es otra de las carreras más apetecidas, pero hoy les vamos a contar cuáles son las más y está con nosotros el vicerector del CEIPA, Giovanni Cardona. Vice, bienvenido. ¿Cómo está? Alejandro, Alejandra, qué gusto, muchas gracias por la invitación. Quiero que sepan que no le estamos diciendo vice por confianzudos, sino que así le dicen al vice. Yo aquí de confianza, no, mentira, no, pero es que uno le dice así en la universidad, ay, vice, ¿qué más? Así es, así es. Bueno, vicerector, ¿cuáles son esas carreras? Entremos aquí con las patadas en la yugular de una vez. ¿Cuáles son las carreras que hoy en día los estudiantes están pensando en ir? Porque hay mucha gente que está por ahí en décimo, en once, que todavía no saben qué hacer. Mucha mamá que dice, este muchachito no sé qué va a hacer con él. ¿Cuáles son las carreras que están de moda por estos días? Dos cositas. Primero, que no solamente la gente está en décimo y en once, sino que mucha gente termina el colegio y sale al mundo laboral. Y solo después de uno, dos, tres años busca la posibilidad de continuar sus estudios. Hay mucha gente realmente que necesita trabajar y luego busca propuestas educativas que sean flexibles. Ya con respecto a la pregunta, los programas de administración son los que ocupan el primer lugar. El programa de administración de empresas. Ha habido un auge en las últimas dos décadas de programas relacionados con administración de negocios internacionales. Sí, es así. Administración de mercadeo, temas financieros. Entonces, el área de la administración es el área más fuerte. También hay mucha demanda de programas de contaduría, por ejemplo, en jornada nocturna. Antes iba a decir, yo, hace muchos años todo el mundo quería ser contador. Y pensé que ya eso había quedado resegado, pero al parecer no, según lo que usted me está diciendo. Lo que pasa es que, y acogiendo la conversación que ustedes tenían al inicio, la universidad no se puede acabar, pero la universidad sí tiene que cambiar. La universidad tiene que, respetando su espíritu y su naturaleza, reinventarse para dar respuesta a los nuevos retos. Entonces, la contaduría es un programa de contaduría donde ellos son muy fuertes en formación administrativa y financiera. Entonces, él es un contador, tiene un cuerpo sólido de formación contable, pero también tiene una visión más de la empresa en general. Y eso permite que el contador se comunique más y se comunique mejor con las demás áreas de la organización. La contaduría, digamos, tradicional es la que se tiene que repensar. Vicente, entonces, administración de empresas es la carrera que más eligen los jóvenes ahora. ¿Y cómo está el mercado laboral para ellos? Mira, nosotros, por ejemplo, tenemos una situación muy especial. Los egresados de CEIPA, de los programas de administración, no solo empresas, sino administración de mercadeo, administración humana, administración financiera, administración de negocios internacionales, tienen un mercado laboral muy alto. Es una población cercana al 90% ocupada en su profesión, ¿sí? Y con un ingreso salarial del recién egresado CEIPA de cerca de 4 millones de pesos, que es... ¡Ojalá! ¡Súper bien! ¿Eso cuándo arrancó? Es 58% más que el promedio nacional. Entonces, hay trabajo si son buenos egresados. Usted acaba de decir algo muy interesante, vicerector, y es que la universidad tiene que transformarse un poquito, porque, pues, ya los que tenemos 40 y algo añitos, nos tocaba que había bloques de clases de 6 de la mañana a 12 del día, y luego de 2 de la tarde a 8 de la noche. Había unos bloques que sí o sí había que coger. Entonces, ¿a qué horas trabajaba uno? Entonces, a uno le tocaba ir a la universidad, los papás seguir ahí metiendo el alma para no terminar una carrera, y ahí sí entrar al mercado laboral. Usted lo decía ahorita, la tendencia es que los pelados se le abren 11 y, pues, les toca trabajar porque tienen que ayudar a los papás, y después miran a ver cómo pueden estudiar. O sea, que la universidad también tiene que empezar a hacer, ¿qué? Cambiar esos horarios, supongo, aportar para que los estudiantes desde los primeros semestres puedan acceder a oportunidades laborales, o qué más está haciendo la universidad para transformarse en ese sentido. Sí, hay un conjunto de oportunidades que tienen que ver con la nueva época, y la universidad tiene que leer eso. Mira, la mitad de los bachilleres no entran el primer año a la educación superior. La mitad se va a trabajar, y algunos de ellos regresan después, y otros no regresan. No, claro, ya cuando tocan plata ya es muy duro. No, además porque como el modelo ha sido tradicional, ha sido muy rígido, horarios rígidos, clases en horarios que no les sirven, etcétera. Entonces, la universidad tiene que adecuarse a la nueva realidad. La tecnología, esta tecnología, la tecnología de información y comunicaciones, permite intercambiar conocimiento sin barreras de tiempo o espacio. O sea, no solo se trata de la educación virtual. CEPA tiene una modalidad de educación virtual hace 20 años. Si no, ahorita y que es después de pandemia, ¿no? No. De hace mucho rato. Y es fácil pensarlo ahora, ¿cierto? Pero piensen en el celular de hace 20 años, en el computador de hace 20 años. Entonces, nosotros hemos acopiado una gran experiencia. Pero no solo se trata de que haya una modalidad virtual, sino que todos trabajamos con estas tecnologías. Por ejemplo, yo tengo un tema, lo domino muy bien. Dicto una excelente conferencia. ¿Por qué tengo que dictar cada seis meses la conferencia si la puedo grabar? Claro. ¿Cierto? Entonces, algunos pueden verla por primera vez en directo conmigo, otros pueden ver la grabación, otros pueden decir, yo sí la vi, pero quiero repasar. Y entonces, poder acceder a ella. Entonces, estas tecnologías permiten que el estudiante que trabaja pueda explorar posibilidades para combinar estudio y trabajo. Entonces, nosotros llamamos esto Ubiflex, que es que el tiempo y la distancia no sean un obstáculo para que estudies. Mira, nosotros después de la pandemia, para poner otro ejemplo, de cara a lo que tú dices, que es el reto de la universidad, los estudiantes presenciales a veces no van a clase al aula. Se conectan. Y es una decisión que ellos toman voluntariamente. Tienen la potestad, claro, tienen compromisos. Sí, no me da para ir hasta allá. Pico y placa. Sí, no, claro. La empresa me mandó a Bogotá. Me mandó dos días a Bogotá. ¿Qué hago? No, te conectas a las seis de la tarde desde el hotel, ¿cierto? Eso sí, es tu responsabilidad, la calidad de tu conexión, ¿cierto? Obviamente, claro. Ahí hay una responsabilidad, pero hay una oportunidad. Entonces, los estudiantes presenciales del día de Pico y Placa, muchos no van al aula. Y así se evitan este problema de la movilidad, le ayudamos un poco al medio ambiente, pero para eso necesitas profesores entrenados y unas aulas claramente bien habilitadas tecnológicamente. Y el segundo punto, que yo creo que ayuda mucho a esto de trabajo y estudio, es que normalmente ha sido trabajar es una cosa y estudiar es otra. Entonces, como que tengo dos deberes, incluso tres. Y ahí la jocosa pregunta de, ¿estudias o trabajas? Porque nunca se pensaban las dos juntas. Correcto. Entonces, nosotros tenemos un modo de educación teórico-práctica. Entonces, el estudiante, cuando estudia su núcleo, no su materia, sino su núcleo problemico, él resuelve un reto empresarial durante el tiempo que dura el núcleo. Entonces, ¿qué sucede? Que el mío estudiante puede decir, he hablado en mi empresa y nosotros queremos retar el currículo. Entonces, mi empresa pone el reto. Mi empresa quiere que resolvamos un problema que tenemos y entonces, cuando él está estudiando, está trabajando. Y cuando él está trabajando, está estudiando. Porque ambas cosas se relacionan perfectamente. Entonces, las universidades tenemos que ponernos creativas para lograr traer a la gente que tiene dificultades de tiempo, de dinero, etcétera, y hacer que la educación sea mucho más adecuada para esta realidad. O sea, no tiene sentido que pagues un semestre para ir a escuchar a una persona que hable y hable cuatro horas cuando esos materiales pueden estar grabados y ser consultados después. Claro. Hay que recurrir a otras metodologías. Y eso hacemos con lo teórico-práctico y el Ubiflex. Vici, ahorita dijiste algo muy importante, y es que los egresados del CEIPA tienen una ventaja en el salario con respecto a los egresados de otras universidades. ¿A qué se debe esto? Lo que pasa es que nosotros hemos logrado desarrollar un currículo teórico-práctico. Muchos de los estudiantes, mientras ingresan a la institución y van avanzando, comienzan a trabajar en su tercer año, en su cuarto año. Y cuando se gradúan, generalmente lo que sucede es que mejoran su condición, su posición laboral. Tenemos muchos estudiantes de modalidad virtual, tenemos muchos estudiantes nocturnos. Y los diurnos, cada vez es mayor el porcentaje de estudiantes que arrancan en la mañana, no trabajan, pero ya el segundo año se pasan a la noche o en las tardes hacen negocios. Entonces, cuando ya se gradúan, tienen mucha más experiencia, tanto por el currículo teórico-práctico como porque se les ha facilitado. Entonces, cuando él egresa, mejora generalmente su condición laboral o la remuneración que recibe la empresa. Y se vuelven más competitivos, obviamente, y por ende se vuelven más pedidos por las empresas. Claro. Ahorita, cuando estábamos hablando de la carrera de administración de empresas, me dijiste, no, pero también existe administración de mercadeo, administración de no sé qué. Explícame un poquito por qué es tan importante tener administradores en el mundo. Claro. Lo que sucede es que, y era un poco lo que señalaba primero con contaduría, pero igual lo puedo señalar con mercadeo, con finanzas, con los negocios internacionales o con lo que tiene que ver con el talento humano en las organizaciones. A veces se hacen muy especializados, pero no entienden la empresa como un todo, o sea, no manejan la organización. Y a veces algo que sucede en las empresas, los financieros no se hablan con los de marketing. De verdad. Porque el de marketing dice que el financiero no nos da plata y el financiero dice que el de marketing solo quiere gastar. Pero cuando usted es un administrador, entiende la totalidad de la organización y sabe por qué a veces hay que invertir en marketing, por qué a veces hay que invertir en publicidad, pero también el de marketing a veces entiende que hay que apretarse el cinturón porque de pronto los días no están buenos para la empresa. Cuando uno no conoce toda la organización, tiende a tener una mirada muy sesgada de lo que es la organización. Entonces, para eso sirve formarse como administrador en. Mejor dicho, estudiar administración. Dice, venga, ¿qué hacemos con la gente que dice, oiga, pues yo sé que el CEIPA es pero crack, y mire que ya están los estudiantes ya ganando más dinero y todo? Es que eso debe ser allá carísimo, piensa la gente desde afuera. Eso allá debe ser una cosa imposible. ¿Qué se le dice a esas personas que de pronto piensan ese tipo de cosas y que ven el recurso económico como uno de los problemas? No, yo creo que hay dos cosas que puedo señalar. Una muy general y es que tener el conocimiento es un factor clave de éxito profesional, laboral. O sea, sin conocimiento no vamos a llegar muy lejos. Un buen currículo, una buena universidad, puede ser una oportunidad para que desarrolle las capacidades. Entonces, hay que pensar que esto es una inversión, que no es un gasto. En el caso de CEIPA, pues adicionalmente, nosotros tenemos un plan de estudios que no es de dos semestres, sino que son cinco periodos al año, cinco periodos de ocho semanas. Entonces, el estudiante, de alguna manera, tiene una especie de financiación de cinco matrículas al año en vez de pagar dos semestres anuales. Qué bueno, ahorita que usted habla que las universidades nos tenemos que poner creativas. Qué buena creatividad esa de generar un modo de pago un poco más flexible, un poco más asequible a las personas, porque, claro, sacar cada seis meses un billete más largo, pues obviamente es un poco más complejo. Exactamente. Hablemos un poco del CEIPA. ¿Hace cuánto están? ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, la institución universitaria CEIPA fue creada hace 52 años. Nació en Medellín, en el centro, pero hace 25 años estamos en Sabaneta, en la vereda San José. Tenemos un campo muy bonito allá, muy agradable. Tenemos un 60% de los estudiantes de modalidad virtual, tenemos estudiantes en la mañana, tenemos estudiantes en la noche. Como les decía, son cinco periodos al año, entonces en cuatro años cursan todos los núcleos del currículo de una carrera profesional. Estamos en redes sociales, somos institución universitaria CEIPA en Facebook, en LinkedIn, y somos arroba CEIPA BS Business School, en Instagram, en TikTok, también nos pueden encontrar como arroba soy CEIPA. Entonces estamos en todas las redes. El programa de retos, de una vez no solamente para los estudiantes, empresarios que quieran retarnos, que quieran que nuestros estudiantes, profesores y currículos les ayuden a resolver sus problemas, es totalmente gratis. Oígame, en serio, o sea que si yo tengo mi empresa en este momento y digo, hombre, en la empresa estamos teniendo un problema de calidad por esto, 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 esto. No sabemos cómo resolverlo, no queremos invertir, pues trayendo ya el consultor de España que me va a cobrar toda la plata del mundo por decirme cuál es el problema. Vamos a llevarle esto al CEIPA para que los estudiantes sean los que digan por aquí es la cosa. Me encanta. Nosotros decimos, somos el hospital universitario de las empresas y es totalmente gratis. Estamos atendiendo cerca de 150 empresas cada ocho semanas. Buenísimo. Con nuestros estudiantes. ¿Tienes el dato de cuántos estudiantes están matriculados en este momento para que derribemos ese mito de que los jóvenes ahora no quieren estar en la universidad? Sí, nosotros tenemos cerca de 5 mil estudiantes, unos 4 mil en pregrado y mil en las especializaciones y en el MBA. Hay algo muy bonito, hay algo muy bonito y es el tema de la virtualidad. Usted lo decía, hace 20 años más o menos están trabajando este tema porque obviamente no el CEIPA que lo llevan haciendo hace 20 años, pero muchas instituciones se encontraron con ese problema de la pandemia y les tocó improvisar sobre la marcha todo el tema de la virtualidad y de ahí que se cometieron errores, de ahí que no se supo manejar mucho la cosa y que... Ya tienen un olo tecnológico que permite las clases de forma coherente, de forma agradable, como usted decía, uno sentado viendo al profesor ahí dictando clase una hora que decía prendan las cámaras y nadie las prendía, sino que realmente funciona. Ese tema de la virtualidad es una cosa que desde luego ustedes tienen una ventaja gigante en eso. Sí, más allá de que tenemos una modalidad virtual, ¿cierto? Nosotros creemos que la virtualidad es transversal a la vida hoy en día, ¿cierto? O sea, nosotros pensamos que el híbrido, el blended learning es el camino hacia el futuro. O sea, si nosotros no nos entrenamos con estas plataformas y luego terminas y te gradúas y te dicen no, yo te voy a contratar en mi empresa pero es teletrabajo, no tengo oficinas. Entonces, ¿qué vas a decir? No, yo no estoy preparado, yo soy presencial. Entonces, la educación se tiene que parecer al mundo profesional en el que se van a desempeñar los egresados y cada vez va a haber más flexibilidad laboral, cada vez va a haber más teletrabajo e-commerce, transacciones en línea. Entonces, hay que entrenarse para eso y eso lo hacemos nosotros, no solo con los estudiantes de la modalidad virtual, sino con el hecho de que somos híbridos, que somos flexibles con los presenciales. Dice, en la universidad, cuando usted estudió, ¿cuál fue la materia que usted, uy, esa me sacó las canas que tiene usted hoy en día? ¿Se acuerda usted cuál fue esa materia que usted dijo, no, no pasó esto? Microeconomía, economía de empresas. Ay, no, eso suena muy difícil. Microeconomía, sí, eso se ve que es complicadito. Sí, suena complicado. Eso es complicadito, pero bueno. Dice, gracias por estar con nosotros, de verdad, qué información tan interesante, qué bueno que todos los televidentes tengan la oportunidad de conocer el modelo pedagógico de esta universidad, esta carrera que es tan importante para todos, y bueno, a estudiar, ¿será que nos animamos a leer? A mí me encanta que hablemos de estos temas porque como lo decíamos al inicio del programa, hoy en día hay demasiadas formas de hacer dinero, muchas más que hace unos 20, 30 años, pero solamente hay una forma de ser muy exitoso en la vida, en cualquier ámbito, y es pasar por una universidad, pasar por la academia, eso es una cosa que no se puede quedar atrás. Víceps, bienvenido aquí cuantas veces quiera aguantar calorcito para que nos siga contando cosas así de interesantes. Alejandro, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a hacer una pausa muy cortica, ya regresamos.